Y tenemos a Cristina Morales. Cristina Morales, bueno, es un placer, muchísimas gracias, como siempre, por participar y por dedicarnos un ratito a IAB. Bueno, presento, Cristina Morales es del Grupo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, y desde 2013, y actualmente es la Subdirectora General de Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Ella está en el departamento, bueno, es quien ha estado gestionando esta norma desde el Ministerio, por tanto, creo que no hay nadie que se conozca mejor el contenido de esta propuesta. Cristina, muchísimas gracias y te damos la palabra. Muchísimas gracias, Paula, por tu invitación a participar en este congreso y muchísimas gracias también a IAB. También un placer poder estar aquí y comentaros, bueno, pues las últimas novedades en torno a la tramitación del proyecto de ley general de comunicación audiovisual. Pido de antemano disculpas si mi voz resulta un poco… no se escucha bien, pero vi positivo COVID el jueves y estoy, por esa razón, confinada aquí en casa. O sea, que disculpas adelantadas. En primer lugar, y comentaros que este ha sido un anteproyecto de ley cuya tramitación está siendo muy larga y tortuosa. Finalmente, tras muchos meses de trabajo interno administrativo, el 30 de noviembre del 2021, el Consejo de Ministros remitió el texto a las Cortes. El proyecto de ley general de comunicación audiovisual fue publicado en el Boletín Oficial de Cortes el 17 de diciembre, que abrió un plazo de enmiendas a la totalidad del proyecto de ley que termina el martes, el lunes de la semana que viene, lunes 7 de febrero. Y, a partir de ahí, si sale adelante la propuesta, pues se abrirá el correspondiente plazo de presentación de enmiendas al articulado. Estimamos que el proyecto de ley pueda ser finalmente aprobado y publicado en el BOE en los próximos meses, sobre todo porque la publicación en BOE del proyecto de ley está recogida como uno de los hitos del Plan de España para obtener fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Residencia. En concreto, el compromiso de España ante la Comisión Europea es conseguir que la ley esté aprobada en el BOE a lo largo del primer semestre de este año. Por tanto, tenemos un reto por delante de conseguir sacar adelante este proyecto normativo. La publicación en el BOE de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, que, como ha dicho Paula, sustituirá a la vigente Ley 7 barra 2010, supondrá la culminación del proceso de transposición al ordenamiento jurídico interno español de la Directiva 1808 barra 2018 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Como todos ustedes sabrán, el plazo de transposición de la Directiva venció hace tiempo y, bueno, pues el retraso en la aprobación de esta ley ejemplifica la dificultad del proceso de diseño y elaboración de una norma que afecta a una infinidad de agentes que están activos en un mercado en constante y permanente evolución. En el proceso de elaboración de este proyecto de ley, como ha comentado Paula, uno de nuestros objetivos era dar la mayor transparencia o ser más transparentes posibles, obtener feedback de todos los agentes o aquellos usuarios o stakeholders que pudieran insertirse interpelados por la norma. Y, en consecuencia, pues esto nos ha provocado que pudiéramos que hacer una consulta pública previa y dos audiencias públicas del texto articulado. Hemos recabado, pues alrededor de unas 800 alegaciones de players importantes en el mercado, hemos recabado numerosísimos informes de otros ministerios y organismos públicos y yo creo que realmente el texto que el Gobierno envió a Cortes para su tramitación parlamentaria es un texto bastante equilibrado. El objetivo fundamental a la hora de elaborar este texto ha sido triple. Por un lado, actualizar el marco regulatorio audiovisual a la nueva realidad del mercado, que como hemos dicho es un mercado constante y permanente evolución. El mercado audiovisual que había cuando se aprobó la ley vigente en 2010 no tiene absolutamente nada que ver con el mercado audiovisual que nos encontramos en la actualidad y, por tanto, necesitamos contar con una regulación que esté adaptada a la realidad en la que nos movemos, sin, por supuesto, perder de vista el interés general, como puede ser la protección de los menores o de los usuarios en general frente a determinados contenidos que se distribuyen por medios audiovisuales. Otro de los objetivos que se ha tratado con la norma es conseguir un equilibrio en las obligaciones impuestas a los agentes y garantizar un level playing field. Es decir, que aquellos agentes que se dirigen y compiten por una misma audiencia tengan las mismas obligaciones y que, desde luego, no haya desigualdades regulatorias en el mercado, por lo que se refiere a las obligaciones a las que tienen que enfrentarse los distintos agentes que actúan en el mismo. Y, en tercer lugar, y no menos importante, nuestro objetivo fundamental era dotar de seguridad jurídica al sistema. Es decir, que todas las empresas que generan actividad en el mercado audiovisual tengan certeza jurídica de cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir, cuáles son las infracciones que pueden cometer y cuáles son las sanciones a las que pueden verse enfrentadas en el caso de posibles incumplimientos de la norma. Entonces, estos tres objetivos han sido fundamentales y han sido centrales en todo nuestro trabajo de diseño de la norma. Principales puntos a tener en cuenta con esta nueva regulación, en primer lugar, partimos de la directiva audiovisual, porque esta nueva ley es fruto de la transposición de la directiva, como he comentado anteriormente. Se trata de una directiva de transición, porque la Comisión Europea no optó por trabajar en una nueva directiva, sino en modificar la directiva de 2010. Por lo tanto, se trata de una directiva de transición y de armonización mínima. Es decir, incluye los mínimos, los requisitos mínimos armonizados que deben cumplirse en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Punto principal, objeto que puede ser de interés en el Congreso de hoy, pues una de las cuestiones o de las novedades principales es la incorporación de un nuevo agente del mercado, que son los prestadores de servicios de intercambio de vidrio a través de plataformas, muy activos ya, y que en el 2010 empezaban a aparecer, ya tenían una cierta actividad, pero se consideró que no era suficientemente importante como para incluirlos en la normativa reguladora en ese momento. Sin embargo, a partir del 2018 adelante sí que se considera que ya tienen un grado de actividad que justifica que se impongan determinadas obligaciones en materia audiovisual. Dos premisas respecto a lo que es la normativa en general y las obligaciones que se imponen a estos nuevos agentes en particulares. En primer lugar, la directiva consagra, y es un cornerstone de la normativa europea, el principio de país indígena. Es decir, los prestadores estarán sujetos a la normativa de aquel país en el que se encuentran establecidos, con independencia de que puedan dirigir sus servicios a otros Estados miembros de la Unión Europea. Para la Comisión Europea este es un punto vital que garantiza el establecimiento de un mercado único audiovisual. Por tanto, las plataformas o los prestadores de servicios de intercambio de vida a través de plataformas estarán sujetos a la normativa del país en el que estén establecidos. Y solamente la directiva contempla una excepción a este principio de país de origen, que son las obligaciones de financiación de obra audiovisual europea. En este caso, para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual lineales y la petición, la directiva permite que los Estados miembros impongan este tipo de obligaciones a aquellos prestadores que no diricen sus servicios a su mercado, pero que están establecidos en otros países miembros de la Unión Europea. Y la segunda premisa fundamental, por lo que se refiere a la regulación relativa a los prestadores de servicios de intercambio de vida a través de plataforma, es que por encima de la normativa sectorial, en este caso que es la audiovisual, está la normativa horizontal vigente en la actualidad, la directiva de comercio electrónico. Y en el momento en el que se apruebe la Digital Services Act, pues por supuesto tendremos que respetar todos y cada uno de los preceptos normativos que se reforzan en la Digital Services Act. O sea, que por encima de todos estos prestadores están sujetos a la Digital Services Act y en un segundo escalón estarán sujetos a lo que incorpore la normativa sectorial. Por lo que se refiere al proyecto de ley general de comunicación audiovisual, toda la regulación relativa a los prestadores de servicios de intercambio de vídeo a través de plataforma está recogido en el título quinto de este proyecto de ley y está realmente muy centrada en lo que establece la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aquí hemos tratado de ser muy cuidadosos y hemos seguido los preceptos normativos que establece la Directiva Europea sin ir más allá de lo que establece esta norma. Así, como habrán podido ver en el proyecto de ley, se establece que a estos prestadores se les establece una obligación de inscripción en el registro, siempre y cuando decían que su país de establecimiento es una jurisdicción española. Por supuesto, si están establecidos en otros Estados miembros, tendrán que cumplir la normativa que establezca esos Estados miembros. Por lo que a la jurisdicción española se refiere, tendrán que estar inscritos en el registro de prestadores de servicios de comunicación audiovisual para desarrollar dicha actividad en el mercado español, van a tener determinadas obligaciones de protección a los menores en particular y al público en general y, por lo que se refiere a las obligaciones en materia de publicidad, se dividen, igual que hace la Directiva, en dos tipos. Por un lado, la publicidad, obligaciones de publicidad, siempre y cuando se refiere a la publicidad que sea vendida, comercializada o gestionada por el propio prestador, y luego obligaciones de publicidad para el caso en el que la publicidad no sea vendida, comercializada u organizada por la propia plataforma. En el primer caso, en el caso de que la plataforma sea responsable de esa publicidad que se comercializa, se considera que la plataforma está situada al mismo nivel que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisivos lineales o a petición y, por tanto, se les exigen las mismas obligaciones en materia de publicidad cualitativa. Es decir, se les prohíbe a la plataforma la emisión de cualquier tipo de publicidad que vulnere la dignidad humana, fomente la discriminación, utilice la imagen de las mujeres con carácter vejatorio, se prohíbe que emitan publicidad de cigarrillos, de tabaco o de medicamentos, etcétera. Y, por lo que se refiere a la segunda parte, el caso de que la plataforma no comercialice directamente esa publicidad, sí que se le impone que incluya una serie de obligaciones, entre las que se encuentra incluir y poner en práctica las cláusulas de condiciones del servicio, la obligación de cumplir estos objetivos con requisitos cualitativos de publicidad que he comentado antes. Es decir, la publicidad que se distribuye a través de esa plataforma no puede ser contraria a la dignidad humana o utilizar la imagen de las mujeres con carácter vejatorio, no se puede comercializar publicidad de tabaco. En el caso de los menores, esa publicidad no debe incitar a los menores directamente a la compra, no puede animar a los menores a que persuadan a sus padres o a terceros para que les compren determinados servicios, etcétera. También la plataforma deberá disponer de una funcionalidad para que aquellos usuarios que suban vídeos puedan declarar si esos vídeos contienen publicidad y luego se le impone determinadas obligaciones por lo que a la publicidad del juego se refiere, siempre vinculadas también a la normativa de ordenación del juego. El proyecto de ley audiovisual, al igual que ocurre también con la directiva de servicios de comunicación audiovisual, sí que hace un llamamiento importante a la promoción o al fomento de los sistemas de auto y corregulación, especialmente en el caso de los prestadores de servicios de intercambio de vídeo a través de plataformas. Así que se recogen el proyecto de ley, al igual que ocurre en la normativa europea, que se fomentará mediante la elaboración de códigos de conducta, todo lo que son los sistemas de autoregulación. En ese caso, sí que quiero comentar que desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital también creemos firmemente en el valor añadido que suponen estos sistemas de autoregulación. Y en este sentido, el Ministerio, tanto la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial como la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Infraestructuras Artificiales, junto con el Ministerio de Consumo, firmamos en octubre de 2020 un protocolo de colaboración para el fomento de la autorregulación sobre publicidad en medios digitales, junto con la Asociación Española de Anunciantes y Autocontrol. Porque sí que creemos que es muy importante avanzar en sistemas de autorregulación y solamente incorporar normas de carácter regulatorio en aquellos casos donde la autorregulación no se demuestre que es eficiente y que funciona. En el marco de este protocolo de colaboración sí que se valora positivamente el código de conductas sobre el uso de influencers en publicidad, cuyo objetivo o finalidad esencial del mismo es que la publicidad que los influencers puedan hacer a través de medios digitales siempre sea identificable. Todo ello en aras de proteger el interés público, o sea, proteger a los menores en particular y al público en general. Y que cuando un menor accede a una red social y consume determinado contenido audiovisual generado por un influencer, ese menor en todo momento es informado de si ese contenido es objeto de publicidad o no. Para nosotros eso es una finalidad esencial y creemos que efectivamente este código está funcionando al menos adecuadamente por lo que se refiere a estos dos años que lleva en vigor. Por mi parte, comentarles efectivamente que nos enfrentamos ahora en los próximos meses a este periodo de tramitación parlamentaria donde trataremos de conseguir que el proyecto de ley salga adelante y tengamos un marco regulatorio lo más actualizado posible y que dé una mayor seguridad jurídica a todos los agentes activos en el mercado. Y, por supuesto, contemplando la protección de los consumidores y de los usuarios como no puede ser de otra manera. Como lamentablemente el formato que tenemos hoy en el Congreso no permite el que pueda responder a preguntas y si os comento que yo estoy a vuestra disposición para contestaros cualquier duda o pregunta que tengáis a través del correo electrónico, a través del FAO o cualquiera de los compañeros de IAB. O sea, que estoy abierta a todas las consultas que queráis y trataré de contestarlas lo antes posible. Y, bueno, pues me despido dando las gracias a IAB por permitirme haber tenido esa breve intervención y actualizaros cómo nos encontramos a día de hoy con la tramitación de la futura ley audiovisual. Muchísimas gracias.